Nos gobernó los salarios de octubre de un sector de la costa que es las playas Chapán Malá y después nos estarían adeudando el día del vencimiento del pago era hoy del resto de los trabajadores municipales que vencían el día del pago era hoy. Bueno, nos están garantizando que mañana dieran un pago a cuenta para definir la cuestión. Estamos esperando que termine el cuarto intermedio hasta mañana a las 12 y después veremos los pasos a seguir si la promesa no se cumple. Luciano, ¿cuándo tiene que arrancar la temporada? No, la temporada arrancó el 3 de noviembre y bueno, digamos que la afluencia de públicos masiva obviamente es a partir de diciembre, pero ya los guardadías en su totalidad están trabajando en las playas marplatenses. Y esto, si no se realiza el pago, ¿puede poner en duda la continuidad de ustedes en las playas? Sí, si mañana no nos garantizan el pago, los sindicatos acá del Partido General Corredón seguramente tomaremos una decisión de una medida de fuerza que irá incrementándose en el correo de los días y la resolución no aparece, ¿no? Hasta llegar al corte total del servicio. ¿Y qué les explicaron allí desde la municipalidad, desde la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué este retraso? Básicamente por procesos administrativos. Hay un nuevo secretario de Hacienda que vino de la provincia que quiere revisar absolutamente todas las cuestiones de la municipalidad, desde cánones, sueldos, etcétera, etcétera. Y bueno, en eso fue retrasando todos los procesos administrativos y en eso cayó nuestro pago y que no se va a cumplir en tiempo y forma, ¿no? Vos decís que hay un nuevo secretario de Hacienda que responde directamente entonces a la gobernadora Vidal, que es... Sí, sí, viene directamente a controlar el municipio. El municipio hace rato que dejó de ser sustentable. Y bueno, básicamente viene a acomodar las cuentas de la ciudad para que el municipio no tenga que salir a pedirle todos los meses plata a la gobernadora, ¿no? ¿Lo ven ustedes como una intervención de parte de la provincia? No sé si es una intervención, pero sí que toma decisiones al estilo interventor. No, no es una intervención, obviamente el intendente tiene el respaldo de la gente que lo vota el Mar del Plata, el secretario de Gobierno también participa activamente, pero la última palabra siempre la toma el secretario de Hacienda, que es el que maneja con el lápiz fino las cuentas de la ciudad, ¿no? Es una constante cuando vos tenés un municipio en déficit y no podés, con tus recursos genuinos, tratar de pagar tus obligaciones. Entonces tenés que salir a pedir plata prestada y bueno, el que te la presta te condiciona. Eso es una lógica que le pasó al país en la década del 90, bueno, y vuelve a pasar acá en el Mar del Plata con otros actores, pero bueno, al no tener tus recursos genuinos, tenés que salir a pedir prestado y el que te presta te condiciona. Luciano, por lo pronto, un cuarto intermedio, esperan hasta mañana a ver si se hace este depósito y si no, ¿cómo sigue la cosa? No, no, si no está el depósito en el transcurso del día de mañana, obviamente que en asamblea decidiremos los pasos a seguir y lo más probable es que empezaremos con una pretensión de tarea. No te olvides que estamos a la puerta de un fin de semana largo, que la ciudad los necesita básicamente para todo lo que es gastronomía, hotelería, necesita los fines de semana largos. Y la verdad que es una pena que tengamos que tomar una medida de acción directa cuando los gremios la voluntad estuvo para solucionar los conflictos.